Díganos, ¿de dónde nace la idea de Doctor Sonrisa? Nace ya hace 13 años, hace 13 años tuve la oportunidad de visitar en una clase de la preparatoria un asilo. Me impactó mucho el cambio tan grande que puede hacer en las personas con lo poco que puedes dar de tu tiempo. Estamos en 23 ciudades del país, ya también empezamos a trabajar en Colombia, empezamos a trabajar en Guatemala, en Perú. Ya hay planes para abrir 5 o 6 países más que nos están buscando, más ciudades. Sí, gracias a Dios ha ido creciendo y creciendo esta idea y esperemos seguir expandiendo esto por muchos lugares. En los 13 años, ¿cuántos sueños se han cumplido? Híjole, ya son más de 800 sueños. Tal vez el número no se oye tan grande, pero creo que son 800 historias, 800 vidas, 800 familias. Que va desde sueños, desde comer un helado de chocolate hasta conocer Disneylandia. Entonces, creo que cada sueño es especial porque cada niño tiene ese sueño. Y creo que es igual de especial un pastel de chocolate que en un viaje a Disneylandia. Entonces, son historias que, híjole, que si ahorita me pongo a pensar, son cosas que te van marcando cada niño, cada historia, cada día, cada familia. Y algo que nunca me he arrepentido ni un solo segundo de dedicarme a esto.